bienvenidos a gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo muchísimas gracias por seguirnos también en nuestras cuentas gerencia para todos en instagram y también en youtube hoy queremos hablarles de la ética para los emprendedores la ética estudia la bondad de los comportamientos su centro de atención es la acción humana y su relación con el bien la virtud el deber la ética está presente en cada proceso y es el pilar de la cultura productiva para construir empresas y emprendimientos socialmente sanos humanamente respetuosas y económicamente rentables ahora bien qué es ser ético ser ético es proyectar los valores y principios y actuar con acciones socialmente responsables que traigan beneficios no sólo a tu emprendimiento sino a la comunidad las empresas los emprendimientos deben aplicar la ética en todas sus actividades en su gestión en el servicio que ofrecen a los demás en la calidad de sus productos en su imagen y sobre todo con la honradez que debe caracterizar sus relaciones tanto las internas como las externas si la empresa o el emprendimiento actúa aplicando los principios éticos esto les va a generar beneficios va a aumentar su prestigio de modo que como siempre decimos aquí obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien esto es gerencia para todos y y y y y y y Gracias.